El calor del verano precipita algunas enfermedades de la piel producidas por hongos, las que se intensifican por el contaminado polvo del Sahara, que nos afecta cada verano. Producen la miliaria, que es lo que la gente comúnmente le llama salpullido, las tiñas, que la gente llama comúnmente empeines, y la muy conocida pitirias y versicolor, que la gente le llama paños. Pero también aumentan las afecciones respiratorias. De la demanda de los usuarios en el servicio, realmente un 60% está con la infección de vías respiratorias agudas. Las partículas del polvo sahariano forman una masa de aire seca, que afecta prácticamente a toda la población. Pero además de las afecciones de la piel y respiratorias, el polvo del Sahara, el calor y el sol disparan otras enfermedades. El meteorólogo Rafael Cabrera explica. Cuando ese polvo está en el ambiente, pues debe tomar las precauciones de no llevarse mucho las manos a los ojos, porque si las manos no están debidamente higienizadas, entonces esto provoca que esas enfermedades como la conjuntivitis afecten lo que es la vista. Dermatólogos, pediatras y meteorólogos recomiendan a la población consumir mucho líquido, utilizar vestimentas de tela suave y clara, y evitar exponerse al sol y el polvo sahariano. Para Noticentro Martina Espinal.